Ah, ah, check it out, yeah, ah, no es la mafia, ah, ah, te va a gustar, yeah, yeah, 2014, pa' to' las nenas del lugar con mi flow sensual, déjame brindar mi lírica pura a tu cintura, quién tiene grooves, hace moves con to' las mami, dentro del penthouse, el vermo es lo que hago, dentro del penthouse, jamás dos luces apagos, fumando, mirando, tocando, sobando, chuleando, y no para el show, porque cada de las mami le voy a dar pa' bajo, bien low, esto es un secreto, que no, chotear no es opción, te gustó el bilón, chequea, tengo más flow que el crow, siente mi feeling, crean mi gente, con lo que vengo diferente, no hay que pelear, hay tro de bacanería, dinero por la pila, bacanos en dos filas, monta el mercedes y si quieres tus amigas en el GST, tengo la ganja soccer free, me encanta que me llamen el gran pa' pa', hazme señas con las manos, si tú eres bacano, me encanta que me llamen el gran pa' pa', pa' la hembra making money, facturando los dones, me encanta que me llamen el gran pa' pa', tu cañón en la cintura, no la saques de abruda, pues yo veo mami haki, que le daría a mi baby, real mami yo preguntando, todos estos niggas que vienen actuando y fabricando, que impresionas un buen la, que lo que, donde va, despues que comprar vino, te enseño tu destino, pregunto te interesas que, con quien andas, te hago reir, tu mente abrí, tu espérame aquí, yo llamo a mi club, tu llama a tu club, pues un ron de gus, en el coche one two, ya me voy, pues le digo mi homeboy, dos botellas de ron, y role a par de blond, pa' evaporar, en ruta al motel y me eliminé, caja condón, placer, música heavy, conversar por un chin, pues en un chin, y por fin revelar mi swing, novela melín, tu mamotelli, pues nos vamos mi crib, mirando movie en el jacuzzi, y yo comiendo pussy, me encanta que me llame en el gran papa, hazme señas con las manos, si tu eres bacano, me encanta que me llame en el gran papa, pa' la hembra making money, facturando los dos mio, me encanta que me llame en el gran papa, tu cañón en la cintura, no la saques de abrura, pues yo veo mami aquí, que le daría a mi baby, baby, como vive Hannibal, mansión y carro, tengo todo mangao, se siente estupendo, tremendo plan, a los fuckers me dirán, y los que envidian, plomo ganarán, traigo flows, fumo con los óptimos, máximo y yo realísimo, un tonto placer que sea, tuve que ser lo que menea, gramo hasta pelea, pero ya no vivo así, todo cambio pa' mi, convertible, soy el man, girlfriend. Oye mami, dile a tus amigas, que se junten con mis amigos, y podemos sell a mi, shit, podemos hacerlo todos los fines de semana, that's right, eso está bien contigo, yeah, seguimos. Me encanta que me llame en el gran papa, hazme señas con las manos, si tu eres bacano, me encanta que me llame en el gran papa, pa' la hembra making money, facturando los dummies, me encanta que me llame en el gran papa, tu cañón en la cintura, no la saques de abrura, pues yo veo mami aquí, que le daría a mi, baby, baby. Check it out, 2014 for the ass, uh, Anibal, Anibal, no es la mafia, es pa' ti, baby, baby. Gracias.